El Consuelo No queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El Consuelo para el corazón que llora El Aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti, Dios En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti, Dios En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti, Dios Jesús Jesús Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá 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 Tu amor a mí me sostendrá